Soy un jueves a las 4.40 de la madrugada, un corazón mitad apatío mitad nayarita. Soy ensayo y error. Soy el ejemplo, soy compañera y consuelo. Soy una docena de operaciones, la falsa tranquilidad cubriendo al miedo. Soy el triunfo de la apatía sobre la muerte y el deseo de anestesia. Soy el donador de almas de la madrugada. Soy Henry Miller y su par de trópicos. Soy el doctor Frankenstein y su criatura en el paraíso perdido. Soy un 2015 que no vio salir de sol. Una semana en el recinto de la humanidad obriente. Soy una cicatriz y 470 mililitros de sangre en una bolsa de plástico. Soy el abrazo de cuatro paredes. Soy la soledad aún en compañía. Soy una llamada, un último baño y una inyección de buena muerte. Soy las lágrimas de un veterinario y las gracias de un desconocido. Soy el ciruelo que tuvo que volverse tumba para lograr florecer. Soy una postal de Uruguay con una sonrisa en lugar de remitente. Soy resolución y renacimiento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.